Perdonen por esa miniatura que tuvieron que ver, you know, pero no me pude resistir Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les voy a estar contando cuáles son las actividades que voy a estar haciendo en la Feria del Libro Este año por suerte voy a estar haciendo menos actividades que el año anterior El año anterior entre la Facultad, el Trabajo, la Feria y todo Casi muero del estrés, así que este año logré reducir mis actividades a solo dos días Así que espero que puedan venir a verme y a conocerme Porque las actividades que voy a estar haciendo son como muy copadas y estoy súper emocionada Y más vale que se queden hasta el final del video porque si vienen a la Feria no se van a querer perder lo que tengo para mostrarles En la primera actividad en la que voy a estar participando es en el Encuentro Internacional de Booktubers Dentro de la Feria del Libro, obviamente El Encuentro de Booktubers empieza a las 2 de la tarde del sábado 13 Y no sé en qué horario pero voy a estar junto con Evelyn de I Am Evelyn Entrevistando a la autora Maggie St. Butter Que es la autora de la saga The Raven Boys, The Scorpio Races, The Wolf of Mercy Falls o algo así Acá tengo todos sus libros, you know Los empecé a leer y son muy geniales, sobre todo The Raven Boys Así que estoy muy muy emocionada por entrevistarla Y espero que todos puedan venir este sábado al encuentro porque tengo muchas ganas de conocerlos Y yo creo que van a querer conocer a Maggie Y el domingo 14 a las 2 de la tarde en la sala Horacio Conti Oraldo Conti Voy a estar charlando, entrevistando a Alan Sadoff El autor de la trilogía del Asesino Anónimo Él va a estar presentando sus libros Creo que yo también Vamos a estar hablando de esta trilogía que está súper genial Leí el primer libro y me gustó un montón Y estoy empezando el segundo y está increíble la verdad Así que no se lo pierdan De nuevo 2 de la tarde en la sala Horacio Conti Si no me equivoco Vamos a estar hablando con Alan Sadoff Y esas son todas las actividades en las que voy a estar participando Si llego a ir otro día de la Feria del Libro Voy a estar comentándolo por Twitter o por Instagram Así que los links están en el doblitú para que me vayan a seguir Y por último, lo que seguro estaban esperando y que querían ver Really Gracias a la editorial SM voy a estar sorteando la saga entera de The Raven Boys O la profecía del cuervo, como se llama en español De Maggie Steve Butter A partir de hoy hasta el 10 de mayo Y gracias a la editorial SM voy a estar sorteando la saga entera de The Raven Boys O la profecía del cuervo De Maggie Steve Butter O el ciclo del cuervo No sé cómo le pusieron en español el nombre de la saga Pero voy a estar sorteando la saga entera Acá solo tengo el primer libro Pero voy a estar sorteando los cuatro firmados por Maggie Steve Butter Really Las condiciones para participar son que sean de Argentina Que sean de Argentina y que vengan el sábado 13 al encuentro de Booktubers Porque Maggie va a estar firmando los libros en ese momento La idea es dárselos en la mano a ustedes firmados por ella Así que tienen que venir sí o sí, tienen que estar seguros de que el sábado 13 van a estar en el encuentro de Booktubers Así yo les puedo dar los cuatro libros firmados por ella en la mano Las condiciones para participar es que me sigan en mi canal, sigan mi Twitter y la cuenta de Twitter de SM Eso es simple, rápido, fácil, you know Pueden sumar puntos extras, obviamente Y va a estar todo detallado en el raflecopter de abajo Y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado No se olviden de darle al like Y pueden suscribirse por acá Y ver el último video que subí por acá Y nos vemos durante la feria del libro Bye Bye